Gracias. ¿Qué quieres decir sobre el tráiler? Sí, es un granos. Yo soy un granos de Rahul. Y el promos son muy bueno. Me gustan mucho. Y me gustan mucho. Y me gustan mucho. Y me gustan mucho. ¿Y en el Kachmiri? En el Kachmiri de Rahul. ¿Qué es lo que te pareció? ¿Qué es lo que te pareció? ¿Qué es lo que te pareció? Y creo que Rahul es un granos de trabajo. Y ambos son muy bonitos actores. Y yo estoy seguro que ellos trabajan muy bien. Y en el Kachmiri hay un romance diferente. En el Kachmiri de Rahul hay un romance diferente. Hay un romance diferente. Un romance diferente. Es un romance diferente. Y yo estoy esperando y esperando. Yo estoy seguro de que esto va a ser y me guste mucho. Tu proyecto también está llegando, ¿puedes decir algo sobre tu proyecto? Yo estoy trabajando muy bien y puedo decirte que estoy trabajando con mucho corazón y intento que como todos los entretiencen a la audiencia, esto también va a ser muy divertido. Y estoy trabajando muy bien en este proyecto. ¿Qué es lo que te gusta en este proyecto? Es una serie web. Es una serie web. Y yo he estado trabajando en este proyecto durante 1 y a 1.5 años. Y estoy muy contento de ello. Quiero decir que todos les gusten. ¿Qué tipo de role en este serie web? ¿Quién quiere decir algo en este proyecto? Me gustaría decirles que vean esto. Y luego que vean qué tipo de role. Pero es muy diferente, es muy único. Y no he hecho así. Y no he hecho así. Y no he hecho tanto tiempo en este proyecto en este proyecto. Me gustaría ver algo diferente de los fans. No he hecho tanto en este proyecto. Yo he hecho tanto, como hacer algo. Y no he hecho tanto en este proyecto en este proyecto. Y no soy así. Y yo soy muy diferente, Shaline. Y yo creo que el proyecto de este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!